Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unimedios, el día de hoy le tenemos bastante información local, internacional y por supuesto nacional. Y bueno, también estaremos comentando cada una de las notas que aquí le vamos presentando. Y bueno, ¿qué le parece si lo invito a que nos siga a través de www.unimediosagencia.com? También puede hacernos cualquier tipo de comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Unimedios Coahuila, Coach, de manera abreviada. También a través de los teléfonos en el estudio 410-3208. También a la página de Facebook Agencia Unimedios. Ahí le pueden dar me gusta. Y de esta manera usted va a estar enterado de todos los sucesos más relevantes que ocurren en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, en lo más destacado del día de hoy le vamos a dar a conocer que el alcalde de Saltillo, Jericóbramo Mazo, asegura que dejará la administración municipal sin ningún tipo de deuda para su sucesor. Además, también se dan a conocer cifras en relación al número de egresados que no cuentan con una oportunidad de trabajo. Esto por carecer de una experiencia profesional. Y también, entre lo más destacado, ya la Interpol está buscando a el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Esto luego de que la Procuradora Marisela Morales diera a conocer que la Procuraduría General de la República no tiene ni idea de en dónde se encuentra y que prácticamente le han perdido la pista. También le vamos a informar que el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, tomó el día de hoy protesta como senador electo, luego de haberse retirado de su cargo en la Secretaría de Educación Pública por la enfermedad que padece. Y bueno, estas y otras noticias le estaremos dando a conocer en unos momentos más. ¿Y qué le parece si entramos ya de lleno con la información local de Coahuila al día? Y bueno, ya le comentaba acerca de estas cifras que se dieron a conocer el día de hoy en un evento que tuvo lugar aquí en Saltillo por parte del Subsecretario de Educación Superior a nivel nacional, Rodolfo Alfredo Tuirán Gutiérrez, que aseguró que al menos un 14% de los egresados de las universidades públicas de todo el país no cuentan actualmente con un empleo. Esto por carecer de una experiencia profesional, es decir, porque no cuentan con algún trabajo o alguna práctica que a ellos les dé una herramienta o un currículum con el cual puedan presentarse en una empresa y de esta manera poder buscar una oportunidad de trabajo. Y bueno, por eso la insistencia de hacer las prácticas profesionales. Esto se comentó durante la inauguración de los trabajos del Consorcio de Universidades Mexicanas. Dijo que la matrícula de estudiantes creció en los últimos años a 750 mil y que se prevé para septiembre sea poco de más de un millón. Esto es lo que da a conocer el Subsecretario de Educación Superior a nivel nacional. El año egresan más de 500 mil jóvenes de la educación superior y en los primeros meses es cuando encuentran dificultad para acceder a las oportunidades laborales, pero una vez transitado por ese periodo inicial, que es complicado, en donde las tasas de desempleo incluso llegan a ser hasta del 14% entre los recién egresados. Y bueno, más información local, comentarle que Saltillo dejará de pagar la electricidad de todas las luminarias, de las principales vialidades y bueno, obviamente de las colonias a la Comisión Federal de Electricidad en el próximo 2013. Esto luego de que ya a partir de ese año la empresa generadora de biogás, Lorian Energy Group comienza a extraer el biogás del confinamiento de desechos sólidos de la ciudad, es decir, del relleno sanitario. Esto lo dio a conocer Aníbal Soberón Rodríguez, el director de servicios primarios. Y bueno, dijo que lo que se busca es sacar provecho, reducir a un 10% el costo del abastecimiento eléctrico para toda la localidad. Esto es lo que dice el director de servicios primarios. Para que nos demos una idea, Saltillo consume 4.5 megas por hora de energía eléctrica y nosotros planeamos producir 2 megas por hora en un inicio, en un arranque. Nada más que planeamos producirlo 24 horas y el alumbrado público funciona a 12, entonces si se permite por parte de la Secretaría de Energía el banqueo de la energía, bueno, se estará dando muy buena mano. Que ellos nos van a vender la energía a menor costo que la Comisión Federal de la Ciudad. Esa es la ganancia del municipio. Y en más información local, déjeme comentarle que el alcalde Jericoabra Momazo dio a conocer que al término de su administración no heredará ningún tipo de deuda a su sucesor. Esto luego del programa de austeridad que ha implementado y el cual obviamente también ha reedituado en el despido de al menos 600 trabajadores del municipio, entre ellos policías municipales y personal administrativo. Él asegura que con este programa se redujo la nómina, se logró equilibrar la nómina municipal y que bueno, se busca también ahorrar en todo lo que se necesite justamente para heredar cero deuda. Bueno, esperamos y veremos los resultados al final de la administración. Gobierno, mil facturas en el cajón y la deuda a proveedores del cero para el mes de noviembre. Y la deuda financiera que son 25 millones a 15 años que se tomó en este gobierno para hacer los colectores poniente, todos los 8 kilómetros de colectores que hicimos de fuera, ustedes me acompañaron a verlos. Ahí fueron 25 millones de pesos a crédito a 15 años. No tengo la obligación de pagarlos porque es un crédito a 15 años, pero podemos adelantar, lo vamos a pagar para que el próximo alcalde tenga toda la libertad financiera de tomar decisiones en base a proyectos de infraestructura que puedan servir a la ciudad. Yo creo que el próximo alcalde de Saltillo o alcaldesa tendrá más presupuesto que nunca en historia porque va a tener un presupuesto con cero deuda, con finanzas públicas transparentes y sanas y con la policía saneada, que me tocó sanear la mía, hacer el trabajo difícil, me tocó hacerlo a mí, correr. Yo tenía la financiera yo para poder pedir 25. O sea, yo pagué la deuda de Jorge Torres. Los 32 millones. Los 32 millones yo los pagué. Con mi gobierno. ¿Y por qué los pagué adelantados? Porque eran 18 años. Para poder pedir 25 y bajar la deuda. Y tener una... ¿Por qué creen que Fitch Rating no se dio la calificación? Gobierno. Mis facturas en el cajón. Y la deuda a proveedores entero para el mes de noviembre. Y la deuda financiera que son 25 millones. O sea, 15 años. Que se tomó en este gobierno para hacer los colectores ponientes. Todos los 8 kilómetros de colectores. Y si no se fueran, ustedes me acompañan a verlos. Y bueno, con el fin de mantener en un estado óptimo las principales calles de la ciudad de Saltillo. El municipio realizó una inversión de al menos 890 mil pesos. Esto para entregar carritos de barrido manual. Estos carritos usted los puede observar comúnmente. Bueno, a los saltillenses los podemos observar comúnmente. Son utilizados por los trabajadores de limpieza en las calles de Victoria, del centro histórico en general. Y bueno, esta inversión de 890 mil pesos. Se entregó carros de barrido manual y desgrosadoras a los trabajadores de limpieza municipales. Y también se estuvieron entregando 70 carros de barrido manual para el primer cuadro de la ciudad. Y 30 desgrosadoras para la limpieza de camellones. De las cuales 15 serán destinadas a funciones de la ecología. Mismas que dan un valor de inversión total de 468 mil pesos. Así mismo calculó que cada carro de barrido manual se encuentra valorado aproximadamente en 8 mil pesos. Esto es con la finalidad también de que la ciudad continúe limpia. Sobre todo este trabajo tan significativo y tan importante. Y un reconocimiento para todos los barredores del primer cuadro de Saltillo. Porque realmente hace falta, hace mucha falta que los ciudadanos tengamos esa cultura. De no tirar la basura en cualquier lugar. Es impresionante toda la basura que se recoge del centro histórico. Principalmente por la gente que acude a realizar sus compras. Que compra papitas, que compra aguas. Y bueno, es muy fácil para ellos tirarlo en la banqueta o sobre el cauce del canal. Y bueno, esto obviamente hay que irlo cambiando. Porque la ciudad más limpia no es la que todos los días se barre. Sino la que más, la que menos limpieza requiere. Y bueno, también más información. Esta local, pero relacionado con la laguna. El día de hoy los regidores del Partido Acción Nacional prácticamente renuncian a su fuero. Los regidores del PAN en el municipio de Torreón, José Armando González Murillo y Rodolfo Wals Aureoles, presentaron su renuncia al fuero constitucional y pugnaron porque el resto de los funcionarios públicos lleven a cabo la misma acción a la que tienen beneficio por ley. Quien nada debe, nada teme. Por tal razón, en nuestra calidad de regidores del PAN, renunciamos al fuero constitucional del que gozamos. Y presentaremos nuestra renuncia por escrito y exigimos a los demás funcionarios del Ayuntamiento de Torreón que gozan de este privilegio, que hagan lo propio, como prueba contundente de que no tienen nada que esconder. Expresaron los ediles, manifestaron que en la actualidad la realidad política de México, de Coahuila y de Torreón, es que el fuero es innecesario para ejercer un cargo público. Lo que demostraremos con hechos al tomar una acción como la que hoy estamos tomando. Indicaron que no solo es necesario, pues a su criterio este tipo de prebendas, solo sirven para fomentar la corrupción, la impunidad y para crear ciudadanos de primera y de segunda. No se tiene antecedente alguno de que funcionarios públicos que gozan de este privilegio hayan renunciado a él, por lo que confiaron en que sea el principio de una serie de acciones que en el mediano plazo terminen por eliminar de manera definitiva el esquema de privilegios que gozan algunos políticos. Pues es un primer paso bastante aplaudible en apariencia, pero bueno, lo que sí debemos reconocer es de que el fuero sin duda alguna clasifica así a los ciudadanos como ciudadanos de primera y de segunda, porque es cierto que mientras se tenga este fuero, pues no, la autoridad simplemente no puede ejercer ningún tipo de acción en caso de que este tipo de regidores, o en caso de que cualquier otro funcionario cometan algún tipo de delito. Así es que bueno, el ejemplo habrá que duplicarlo y ver que efectivamente ningún funcionario público goce de algún tipo de fuero, porque todos ellos están inmersos en situaciones que en determinado momento los pueden conducir a actos de corrupción. Vamos a hacer una pausa comercial, lo invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos del estudio a través de nuestra cuenta de Twitter. Nosotros continuamos con más aquí en Red Noticias. Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedios. Es un placer poder darle a conocer todas las noticias de carácter local, nacional e internacional. ¿Qué le parece si conocemos este tipo de noticias, las nacionales e internacionales? Bueno, ya le comentaba al principio de este espacio informativo que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, está siendo ya buscado por la Interpol. La Procuraduría General de la República solicitó ya a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, ayuda para detener al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, debido a su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas, informó la procuradora Marisela Morales. Entrevistada en las instalaciones de la PGR, después de encabezar un evento con el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, la funcionaria dejó claro que el orden de aprehensión solicitada tuvo su origen en el intercambio de información con autoridades del vecino país del norte, por lo que el exmandatario estatal es buscado en más de 150 naciones. Asimismo, dijo que desde hace meses se les perdió la pista a Tomás Yarrington y sus colaboradores. Las pruebas solo pueden comentar que son diversas, no solamente son declaraciones de testigos, de colaboradores, son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público Federal al momento de ejercer la acción penal, pero sí es un asunto en donde se tuvo un intercambio de información con diversas instituciones, tanto en México como en el extranjero, en Estados Unidos, y es precisamente con todas esas pruebas con las que se tuvo elementos para ejercitar la acción penal. Esto lo dio a conocer Marisela Morales, quien dijo que el delito es por delitos contra la salud, en la modalidad de fomento y no por operaciones de recursos de procedencia ilícita. Acaba de mencionar que de acuerdo con las investigaciones de los dos países, a Tomás Yarrington se le vincula con dos distintas organizaciones criminales. Toda una fichita resultó ser este exgobernador de extracción priista y que por supuesto, bueno, viene todavía a ensombrecer más la de por sí ya dañada imagen de la política en nuestro país. Y también avanza el Tribunal Electoral en calificación de comicios presidenciales. Luego de informar que la comisión calificadora de la elección presidencial circuló entre los magistrados del Tribunal Electoral la versión final del proyecto sobre la anulidad de la elección presidencial solicitada por la coalición Movimiento Progresista, el organismo presentó los avances de dicha calificación y en su caso, validez de la elección del presidente de México. En un amplio comunicado de prensa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que una vez resueltos los juicios de inconformidad promovidos contra la elección de presidente, se realizará el cómputo final y en su caso, formulará la declaración de validez y la de presidente electo respecto del candidato que obtenga el mayor número de votos. Y bueno, también en silla de ruedas ya rindió protesta como senador electo Alonso Lujambio, quien había renunciado a la SEP por padecer cáncer. El extitular de la SEP se reintegró al medio político después de más de tres meses de que se retiró por el cáncer que padece. En silla de ruedas, el extitular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, rindió hoy protesta como senador electo por el Partido de Educación Nacional. De esta forma, Lujambio se reintegró al medio político después de más de tres meses en que se retiró por la enfermedad que padece. Aunque muestra aún las secuelas de este mal, el senador panista se vio sonriente y hasta bromista. Aclaró que no está perdiendo la visión y que el parche que portaba en el ojo derecho no se debe a que vaya a perder la vista. Detalló que el cáncer que padece le ha afectado el sistema central y tiene una visión doble. Pero que no piensan que uno de los corderos de Cordero B doble. Comentó de manera sonriente. Y bueno, ahora sí que los políticos vemos que hasta el último momento, hasta el último suspiro, tratan de aferrarse al hueso. Y es que no tienen ninguna otra forma de vivir. Y bueno, quizás de esta manera pueda costearse obviamente los tratamientos oncológicos que requiere. Pero bueno, la pregunta es si los ciudadanos tendremos en algún momento en que padezcamos todos, nadie está exento de padecer esta enfermedad. Y bueno, lo que sí nos gustaría es que el gobierno se comprometiera con todos los ciudadanos a recibir tratamientos oncológicos de calidad como los que quizá reciba Alonso Lujambio en su calidad ya de senador. Por supuesto, esto le va a servir también pues para tener un mejor seguro de gastos médicos mayores con los cuales quizá pueda irse incluso a visitar médicos de otros países para su atención. Y bueno, así nos gustaría a muchos ciudadanos en dado caso de que uno sufriera este mal, bueno, también quizá el gozar de este tipo de privilegios. Y bueno, pues ahí está usted ¿qué le parece que hasta en silla de ruedas este político se aferre al hueso? Y también Isaac ya está golpeando las costas de Luciana. Y bueno, el huracán Isaac afecta ya la costa del Golfo de México este miércoles con una intensa lluvia por lo que residentes que ignoraron las órdenes de evacuación han tenido que refugiarse en sus techos aunque el desastre apenas empieza. Para muchas personas esto no está ni a mitad de terminar dijo el director del Centro Nacional de Huracanes Richard Knack los fuertes lluvias persistirán todo el día en la noche en la mañana y advirtió a una lenta velocidad de 9.6 kilómetros por hora este miércoles por la mañana el ojo de Isaac no había pasado aún por la región a las 8 horas local de este se centraba 64 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans. En tanto la Universidad Estatal de Luciana informó que permanecerá cerrada hasta el jueves debido a la presencia de la tormenta tres adultos y un niño fueron rescatados en Mississippi este martes por la noche informó el Centro de Operaciones de Emergencia un huracán que verdaderamente llama mucho la atención por su trayectoria tan similar al de Katrina el huracán más devastador de los últimos tiempos en la historia reciente de Estados Unidos que dejó miles de muertos y cientos de víctimas y damnificados y bueno es muy es un buen momento también para solidarizarnos con todas aquellas personas que están viviendo en esta parte del mundo si en el apoyo moral sobre todo porque bueno ya se sabrá más adelante si se requerirá algún tipo de apoyo internacional por el momento solamente es bueno es esta la gente refugiando y bueno ya esperaremos las consecuencias que trae Isaac para la costa de Luciana y bueno también tenemos más información la depuración de las policías es un reto del próximo sexenio México en el último tramo del sexenio Oscar Vega Marín secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública identifica como principal reto la depuración real de las policías estatales y municipales sin dejar de apretar en la certificación el propósito es que los agentes no aptos salgan de las corporaciones y se concrete la profesionalización para que sean piedra angular en el combate a la delincuencia en la entrevista con Milenio cita un ejemplo de éxito Baja California donde hace cinco años el narcotráfico genera una situación de extrema violencia en lugares como Tijuana y Rosarito lo que se alegró revertir paulatinamente e inclusive se opera con un mando único estos son datos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y bueno también se mencionan los avances que ha tenido en los diferentes estados del país esta situación de implementar policías mediante un mando único vamos a hacer una pausa comercial nosotros vamos a hacer lo invitamos a que nos haga llegar cada uno de sus comentarios a través de la cuenta de Twitter y también los teléfonos en el estudio nosotros continuamos con más aquí en Agencia de Inmedios Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados Universidad Comprometida un compromiso universitario Estamos forjando el futuro Cambiando el presente ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012 en la Universidad Autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias la plataforma televisiva de Agencia Unimedios y bueno ya se incorpora mi compañera Jessica Rosales Bueno que sí Cristian buenas tardes a ti y a todas las personas que en este momento nos acompañan y bueno en el momento de comentario Claro vengo prácticamente para dar algunas noticias que estamos trabajando pero con el micrófono vengo prácticamente a dar algunas noticias que ya estamos trabajando como equipo y bueno también esperando un invitado muy especial para el día de hoy y bueno comentar un poco las noticias del día que estuvo por ahí reportando nuestra compañera Teresa Quiroz en el caso de ya reportaste tú la información de esta mañana pero sí da un poco así es en el cuanto a la noticia que da esta mañana el alcalde Jericó Abramo Mazo en torno a que pues prácticamente él sacó adelante la deuda que dejó Jorge Torres y él dice que prácticamente en los últimos 10 años nadie había logrado subir la calificación de Fitch Ratings está hablando de Oscar Pimentel de Fernando de las Fuentes Humberto Moreira y bueno todos estos que también se perfilan como posibles candidatos a la siguiente elección ¿no crees? claro bueno está dejando bastante mal parados a sus antecesores y bueno a quienes prácticamente también le ayudaron a colocarse en este sitio porque bueno también recordemos que uno de quienes más apoyó en la campaña de Jerico fue el propio Humberto Moreira y bueno al mencionar este logro que él ha realizado por supuesto que se lleva entre las patas como lo dicen a sus antecesores como tú bien lo mencionas Oscar Pimentel Jorge Torres y Humberto Moreira claro y él menciona que va a dejar una deuda cero en el municipio de Saltillo esta razón de los recortes de personal que se han generado que van como 600 en este momento pero se especula que va a haber más recortes todavía en Saltillo y bueno también ahí el balance no ha sido del todo positivo en cuanto a que sí ha tenido que sacrificar por una parte la nómina municipal han sido 600 empleados que ahorita están también interponiendo juicios de demandas laborales y bueno también ahí cabría valdría la pena señalar bueno la estabilidad de la nómina que se mantuvo en las anteriores administraciones y bueno eso que tú mencionas es bien importante en cuanto a los juicios que se están interponiendo por parte de en cuanto a los juicios que se están interponiendo por parte de estas personas pues el alcalde señalaba en la entrevista de hoy por la mañana que él ya había resuelto completamente estos despidos entonces habría que ponernos en contacto con la gente si alguno de ustedes nos está viendo y tiene todavía en proceso algún juicio que nos haga llegar nosotros vamos a estar buscando también personas en cómo va la situación si finalmente se finitó correctamente y el alcalde pues está obviamente diciendo información verídica o cómo está la situación si efectivamente entonces habría que bueno invitar a la gente a que también se comunique y que vea que realmente sea ella la que nos proporciona esta información porque bueno también el alcalde es muy dado a informar situaciones que todavía no están completamente finiquitadas bueno Cristian y que te parece vamos a un corte y regresamos con información nacional que se genera aquí en Coahuila de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido bueno, ya regresamos ahora sí con más información Cristian generada como te decía hace unos momentos en Coahuila pero es información nacional nosotros adelantamos a través de la red social de Twitter información en cuanto si usted conocía el costo que tenía el estado mexicano en relación a los ninis ¿a cuánto le cuesta México mantener a una persona que no estudia ni no trabaja? y bueno, es que esta mañana estuvo por aquí en Saltillo el subsecretario de Educación Superior a nivel nacional Rodolfo Alfredo Tuirán él en entrevista y bueno, a través de su mensaje en esta reunión a la que asistió para inaugurar los trabajos del Cumex que es el consorcio de universidades mexicanas reveló datos importantes y él señala que el costo para el estado mexicano en los poco más de 200 mil profesionistas de entre 24 y 34 años de edad que ni estudian ni trabajan conocidos como los ninis ha sido de 37 mil 600 millones de pesos y esto a razón de que en promedio se invirtieron alrededor de 47 mil pesos en la formación de cada uno de estos jóvenes profesionistas en su mayoría se trata de mujeres que estudiaron y no se incorporaron al mercado laboral porque están en la etapa de formación de su familia esto es un asunto dijo que tenemos que analizar si queremos construir una sociedad igualitaria y tengo entendido que en Coahuila son alrededor de 40 mil los ninis que había reportado el Instituto Coahuilense de la Juventud también la propia Secretaría del Trabajo y bueno también el Instituto Total del Empleo son cifras que coincidían en este sentido de 40 mil jóvenes sobre todo lo que más llama la atención es que son jóvenes y que también habría que ver en dónde se están por qué se están inclinando hacia esta tendencia por la falta de oportunidades laborales o por la falta de oportunidades educativas bueno el funcionario de educación señalaba que se trata también tú manifestabas una información que él también emitió la mañana de que el 14% de los profesionistas no se integraban al mercado laboral él dice que es por una cuestión de la falta de experiencia y otro por el capital social que no tienen contactos para poder integrarse a alguna empresa o sea serán palancas en todo caso claro exactamente entonces también aquí bueno había también por ahí la propuesta de que no se exigiera el bueno la experiencia profesional como tal como dos años de trabajar bueno cómo vas a exigir tú como empresa una experiencia profesional cuando no estás abriendo el espacio que el joven realmente conozca lo que significa estar ya dentro de una de un ambiente de este tipo sobre todo bueno las prácticas profesionales es cierto todo el servicio social ayudan pero bueno finalmente al final del día no te toman tanto en cuenta ese tipo de experiencia fíjate que si no mal recuerdo Beltrones había propuesto lo del primer empleo que no se concretó en este sentido la propuesta que él hacía y la hacía durante su campaña su pre-campaña su pre-campaña presidencial que finalmente no quedó valdría la pena que lo propusiera nuevamente ahora con el el presidente electo que también mencionabas ahí la información de que ya está por resolver el juicio del tribunal ya está pronto a resolver esta controversia de legitimar la elección presidencial y bueno en este sentido hay mucha gente esperando que esto ocurra se están esperando para algunas cosas algunos funcionarios de hacer algunos movimientos hasta tener segurísima la presidencia que yo digo que está más que segura pero ellos están esperando todos los tiempos para poder pues llevar a cabo y ahora sí como que otro tipo de acciones por parte del tricolor exactamente entonces pues habría ahí que también evaluar por parte de las autoridades educativas y los empresarios si realmente hay esta vinculación de poder generar estos espacios porque bueno se habla de una vinculación educativa también hay un consejo de vinculación universitaria aquí en la región sureste pero bueno también si esto ha rendido los esfuerzos suficientes para que se concrete realmente este espacio de oportunidad hacia los jóvenes que de esta manera puedan tener la experiencia laboral que necesitan bueno Cristian para que le seguimos ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy y que te parece si vamos a un corte y regresamos con el que nos tiene importantes promociones y muy interesantes para este fin de semana de antro en Saltillo ante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro gracias por continuar con nosotros aquí en red noticias la plataforma televisiva de agencia un y medios y ya está aquí con nosotros nuestro invitado del día de hoy Daniel de Costa gracias Daniel por acompañarnos hola que tal Cristian buenas noches Jessy buenas noches buenas noches al público que nos está viendo ya se me está haciendo costumbre estar en redes digo en el internet porque yo tengo ahí programa y estamos ahí en otro lado y luego aquí claro que sí yo estoy en el programa Felony Crew a través de www.envigoradio.tv martes y jueves con el género urbano tocamos por lo regular hip hop R&B y rap estoy ahí martes martes y jueves se cambió el horario de 7, 10 a 8 y media más o menos para que me visiten ahí se metan a esa página y le dan click solo martes y jueves martes y jueves y en esta ocasión bueno vengo a traerles promoción una sorpresa para todos los que tenemos ganas de salir fin de semana así es después de la novela después de la novela y por supuesto vaya temprano porque digo es uno de los de lo que estamos checando en este bar es el bar Bulldog Club es Music Music and Drink está ubicado donde estaba antes el Rush ahí en la plaza España plaza España donde se acaba de hecho ahí voy a meter gol pero se acaba de inaugurar también el Quijote en la parte de enfrente reina 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 entonces nosotros estamos al fondo ahí va a haber una pared negra y va a haber un Bulldog en la puerta le estoy entregando a Jessie 20 no 10 10 pero si se portan bien les damos 20 tenemos tenemos 20 20 ya lo dije no así como va a ver bien codo para todos aquellos ya la mecánica la ponen la ponen ustedes es un pase único pero único y histórico es un pase una cortesía usted va a entrar para que pueda checar lo que es este nuevo concepto vamos a estar tocando electro house hip hop y reggaetón ahora de repente ahí piensan no es que va a ser el perreo y que va a haber un chorro de chundos y no sé qué no estamos trayendo el concepto tipo antro de cancún de hecho el dj que va a estar tocando es de cancún y ha estado tocando y ha estado colaborando en varios proyectos a nivel incluso internacional este no iluminación tecnología tenemos seis áreas VIP de esas seis tenemos una que es la que vamos a llamar la línea dorada es una área VIP que tiene sus propios baños para aquella gente que no quiere incluso que que lo molesten entonces un área súper exclusiva los precios están muy muy cómodos y creo que somos competencia para todos los los antros y los barrios que están aquí claro y Dani sobre todo cómo van a lidiar esta parte del nuevo reglamento para que la gente pues acuda empiezan desde temprano cómo son los horarios que están manejando vamos a estar abriendo a las ocho de la noche se escucha hasta cómico porque todavía pero todavía hay luz de hecho pero decirle a toda la gente nosotros vamos a ser muy respetuosos de la ley estamos apenas iniciando con este proyecto estamos iniciando con este nuevo concepto en Saltillo sabemos que nuestro alcalde ha sido muy rígido con este tema no planeamos por supuesto que corromperlo porque sabemos las consecuencias a las dos se va a cerrar se va a dejar de vender para estar dentro de dentro de la ley y por supuesto aún cuando la persona se vea mayor pero no trae su identificación no va a poder entrar yo me voy a encargar de eso yo soy el gerente para toda la gente que para toda la gente que esté viendo y que vaya a ir por favor cargue su credencial porque lo vamos a regresar no van a poder entrar incluso yo ya le dije a mi gente se vea barbón se vea así como yo ya peludote no va a entrar porque necesitamos la credencial en CEN también ya si no tiene la del elector la del INCEN pero vamos a ser muy respetuosos y por supuesto tenemos seguridad capacitada tenemos gente que va a estar capacitada en la seguridad no somos los famosos golpeadores que hay un borracho y sale todo golpeado y de repente ahí sale la nota de que no pues casi casi lo matan ahí dentro no muy muy seguros respetuosos también del sexo femenino por supuesto de los caballeros y vayan a divertirse vayan a divertirse va a haber muchas sorpresas Dani mencionabas que también a Quijote se la inaugura son parte del mismo del mismo proyecto o son independientes pero coincidieron coincidimos este de hecho ahí este vimos más o menos como estaba el asunto ahí en el en el Quijote para ver que tanta gente había ahí le echamos el ojo pero no somos independientes por supuesto la gente que quiera algo yo creo que va a ser un poco más tranquilo el Quijote algo más tranquilo puede acudir ahí también pero vayan con nosotros algunos años el ambiente no se puede volver a lo de antes un poquito exacto bueno también un poco el que es un es un antro que va a ser con un estilo único o sea y original bueno para que se cree este tipo de especie de conceptos bueno de que te gusta la música de reggaetón la de electro house bueno vas a tener ese espacio dedicado exclusivamente para que te vayas a divertir de esta manera porque bueno antros poperos en donde quiera encuentras pero bueno el concepto si llama mucho la atención por el hecho de que vas a ir a divertirte bajo ese concepto y quienes han ido Cancún sabrán que bueno había que ir a revisar no digo y todos nos rimos porque todos hemos ido yo creo y recuerden lo que es y recuerda lo que pasó en Cancún se cae en Cancún por favor y claro se me fue yo del concepto original de esta idea de esta bueno de este concepto único de lo que van a manejar como antro y bueno también la opción que hay en este que es como una especie de plaza donde también está muy céntrico y además si es este como que ya la zona para ir a divertirse sobre todo de las personas que vivimos tanto del oriente este sur norte como que es una zona muy cómoda para ir a divertirte porque está muy segura está muy iluminada hay mucho estacionamiento lo que es la calle de Valdez Sánchez entonces no hay tanto problema y bueno y realmente bueno con los antros que existían anteriormente si se llanaban o sea como literalmente decimos los jóvenes se atascaban entonces ahora bueno con este nuevo concepto también es para para atraer a más gente claro una el concepto les comentaba no es no va a ser el típico perreo o los chundos o peleándose con botellazos y todo estamos cuidando mucho la imagen sin embargo ojo no vamos a molestar a la gente lógicamente cada quien tiene su estilo solamente si les pedimos que vayan de una manera decente de una manera correcta coquetos y coquetas por supuesto porque si nos vamos a reservar el derecho de admisión también le estamos dando un toque como era antes como decías tú Jessica hip hop reggaetón electro house vamos a manejar lo más nuevo vamos a manejar música ahora sí que como coloquialmente se dice fresa este lógicamente para todos los gustos va a haber y el DJ también lo traemos de Cancún es un DJ de Cancún entonces es lo mejor en música que va a haber música original y por supuesto de repente estamos viendo este música así bien padre y volteamos a ver no y el DJ está acá tomando está ligando espérame es un disco grabado entonces no es música mezclada en vivo va a ser música mezclada en vivo comprada de hecho de Ibiza de allá de los bares de allá por el Mediterráneo también de Cancún entonces este muy muy padre la locación está muy bien para la gente que no sabe cuál es la Plaza España es sobre Valdez Sánchez a un lado de la empresa John Deere ahí ustedes van a ver luego luego porque el logo va a estar va a estar muy grande pero si puedes llegar de Beca Ranza del Periférico de Monterrey o sea la locación también nos gustó mucho porque incluso vamos a estar haciendo invitación a Monterrey para que venga bueno la pista cómo se mantiene Daniel porque yo recuerdo la que del anterior antro era una pista de luces de iluminada de colores y bueno también había una especie bueno las áreas VIP estaban en el como en el segundo piso y cosas así se mantiene un poco la claro mira abajo ya ves si recordamos un poquito los que hemos ido está el pasillo y luego hay un área grande un patio esa va a ser un área lounge como se le llama para estar ahí dando coctelito va a haber ahora sí que hot dog burritos para la gente que quiera se va a estar vendiendo cerveza ahí en esa área para lo que quiere algo tranquilo que no quiere tanto ruido entras va a estar el área todavía estamos checando por supuesto por el presupuesto que ya se nos está acabando pero tenemos show de luces tenemos la mejor tecnología en láser para hacer imágenes tenemos máquinas de humo lógicamente que no te lastiman y que no se aglomeran en un solo lugar tenemos un sistema especial que regula el sistema de humo en todo en toda el área entonces está muy padre porque hay un juego de luces muy muy bonito en la parte de abajo en el centro tenemos un área VIP si ves tú de frente al escenario cambiamos al DJ porque antes estaba en medio el DJ va a estar arriba como era antes que es el nuestro actor principal por así decirlo en medio tenemos área VIP del lado izquierdo tenemos un área VIP pequeña del otro lado del lado derecho no tenemos nada tenemos las escaleras y ya arriba tenemos uno, dos, tres tenemos cuatro áreas VIP que se van a estar manejando dependiendo del consumo y por supuesto de la gente y tenemos un área VIP línea dorada que va a estar a un lado si tú estás de frente a un lado del lado derecho en la parte de arriba caben aproximadamente unas 20 personas 20, 15 personas tiene su baño propio y ahí también va a haber un consumo mínimo que por supuesto para cumpleaños también para cumpleaños y por supuesto si alguien quiere hacer su evento alguien quiere reservar puede también hacerlo conmigo me pueden encontrar en el Facebook y en Twitter como Daniel de Coster con K no como el general Coster sino Coster así normal y pueden empezar ahí a reservar para algún show les recuerdo también vamos a empezar a tener ahí una que otra sorpresa shows actores bailarines no siempre porque digo tipo Coco Salty algo así algo así pero si queremos que la gente vaya aparte de ir a bailar ir a divertirse ir a ver algo nuevo ir a ver conceptos nuevos y por supuesto si alguien quería ir a presentarse adelante el espacio está abierto claro pues muy bien y muy padre la invitación el concepto la invitación por supuesto yo tengo varias amigas que seguro van a estar ahí moviendo el bote recordando el Coco Bongo claro recordando su juventud también o sea gracias Cristina este pero bueno ahí estamos ahí tienen los pases 10 dólares fíjate Dani que tenemos una repetición que queda permanente del noticiero entonces ¿qué te parece si lanzamos alguna pregunta y la respuesta para que las personas que vean el noticiero en repetición no lo digan por teléfono no nos llamen y nos den lo que dijimos y se dan su pase ¿qué te parece? sale pero no sé algo que no has dicho de la parte del DJ el nombre del DJ el nombre del DJ ok pero lo digo ahorita si o sea lo comentamos al aire y luego ya que hablen mañana o de donde viene el DJ exacto de donde proviene el DJ si para que no lo pongamos si exacto que es lo que ya comentamos y un lugar paradisíaco del que todos desearíamos nunca haber regresado ¿dónde está Escaré? ¿dónde está Playa del Carmen? bueno pero bueno entonces ya ya por ahí pueden obtener la respuesta 10 pasos dobles o 20 sencillos 20 sencillos ok yo diría que sería mejor dobles ¿no? para que fueran en pareja ok ok bueno sí 10 dobles 10 dobles para que vayan en pareja para que vayan en pareja ya están 10 dobles para que se lleve al novio novia, amigo, amiga exactamente o lo que sea pues Daniel mucho éxito te deseamos la mejor de la suerte obviamente como nuestro compañero de batalla este siempre experimentar en otras áreas es muy bueno y muy positivo entonces qué bueno que te está yendo también y que experimentas esta nueva área como empresario también no, pero muchas gracias 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 Cristian gracias gracias Jessy y sí estoy en los medios también estoy trabajando ahí en pues en multimedios en Multimas y en Milenio y buscando pues algo algo nuevo y por supuesto esto de la gerencia y por supuesto en un bar porque tenemos el gerente del bar claro este ya pueden decir háblale al gerente por favor conozco al gerente ¿verdad? sí, sí, sí ¿y qué cómo? te conozco sí, este no, no, hay que aprovechar ¿por qué no? siempre nos gusta decir así como que yo aquí me va a poner el gerente me va a poner donde yo quiera claro que sí y ese es otro concepto digo antes de antes de de despedirme yo voy a estar ahí o sea voy a estar arriba voy a estar abajo voy a estar preguntando a la gente cómo se siente si la gente tiene alguna duda o necesita algo yo voy a estar ahí para servirles ese es otro nuevo concepto que tenemos guardias de seguridad están para servirle meseros están para servirle incluso toda la gente que nos estemos moviendo ahí que tenga el logo de Bulldog Club va a estar a sus servicios y no tenga miedo de decirme si no le gusta el lugar si necesita algo más si quieren más hielos no, no me interesa yo estoy para servirle y es la gerencia una gerencia nueva una gerencia acercada al a nuestro cliente y yo creo que más que comunicólogo ya somos todo ya estás como empresario y bueno en esta nueva encomienda y también te deseamos muchísimo éxito en esto y pues que ahí te cairemos de repente claro que sí claro que sí y recuerda lo vayan a Bulldog Club donde vamos a estar viernes y sábado a partir de las 8 hasta las 2 de la madrugada este para todos aquellos que piensan que vamos a estar más allá pues no visítenos si le gusta quédese si no le gusta díganos y nosotros le regalo un mes de pases gratis si no le gusta y cubetas si no le gusta pero yo sé que le va a gustar y se va a quedar nosotros continuamos con más o si vamos a un corte y regresamos para comentar las notas insólitas del día vayan vayan cambiando el presente sabías que desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente sabías que universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte la cultura el deporte el liderazgo ético el desarrollo sustentable la cultura de género y el compromiso social comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? universidad comprometida es el programa de más impacto social que la universidad autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados universidad comprometida un compromiso universitario estamos forjando el futuro cambiando el presente ¿sabías que? desde el 2007 al 2012 en la universidad autónoma de Coahuila hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestro bueno Cristian pues ya regresamos a este espacio de red noticias recordándoles que si quiero un pase doble de esta inauguración del antro Bulldog Club pues diga ¿de dónde es el DJ? que estará tocando el fin de semana así es al teléfono 410-3208 estaremos nosotros recibiendo pues sus nombres y ya recoger sus pases con una identificación exactamente y bueno ¿qué les parece que conocemos la noticia insólita del día? y bueno murió una muere en la sesión de fotos del día de su boda así es una joven que estuvo por ahí fotografiándose precisamente para la boda murió a razón de esto que insólito ¿no? exactamente y bueno prácticamente a un poco más de dos meses de casarse María Pantasopoulos murió al precipitarse por la cascada que eligió de fondo para hacer unas fotos con su vestida de novia horas más tarde fue encontrado su cuerpo sin vida por un buceador de obviamente la novia ahogada con tan solo 30 años de edad la mujer que había escogido el hermoso lugar para el fondo de sus fotos se subió a una piedra resbaló y cayó por la cascada de Darwin en Ratnoune norte de Montreal como así recoge el Daily Mail todo como parte de una tendencia de moda en Quebec donde las novias destruyen su vestido jugando en el agua un amigo mencionó que ella dijo quiero tener buenas fotos y recuerdos de mi vestida de novia pues que triste para un evento tan importante de su vida pues morir de esta manera parece recible pero trágico trágico bastante trágico y bueno que no se le desea obviamente a nadie regularmente a veces en las bodas o previo a la boda si quiere hacer algo pues inesperado algo aventurero tirarse bonji cualquier cosa pero en este caso salió contraproducente bueno y claro que bueno las sesiones de fotos siempre son importantes y siempre son un recuerdo bastante agradable pero bueno también llama mucho la atención que no haya previsto ella o el fotógrafo comentábamos que el vestido se mojó y estaba demasiado pesada para poder rescatarla pero la pregunta es porque no la desvistió en el agua para poder sacarla exactamente que hubiera dejado correr el vestido porque que trágica noticia y que impresionante la verdad sobre todo el novio y la familia que hubiera estado pensando en ese sentido y bueno en otra cuestión también pues no insólita pero sí curiosa en cuanto a un político ya próximo presidente de México Enrique Peña Nieto hay información en torno a que ya se están produciendo láminas con todos los presidentes donde ya está Enrique Peña pero están esperando a que tome posición para poder venderlas Para poder venderlas Ya probiéndose Una idea Ahí tienes la fotografía justamente de la imagen de estas láminas que bueno se van a vender presuntamente al parecer para la escuela Para la escuela en las papelerías Porque yo estaba platicando de que podían comprarse las láminas y recortar la foto para otras cosas Y entonces bueno ahí también ahí también te das cuenta de que el ego de los políticos hasta donde llega ¿no? O sea Pero será de él o ya una estrategia creada por otra por una empresa que obviamente vio una cuestión comercial Claro El potencial de poder imprimir estas láminas ya con esta novedad de que Enrique Peña Nieto regresa a Los Pinos Me imagino que esa información es la que va a contener ¿Recuerdas que cada lámina traía en el reverso la información una breve biografía y bueno también llama la atención bueno qué datos se van a poner que pues me imagino que el regreso del pie a Los Pinos o cosas así Claro Enrique fue el que logró recuperar ya estoy haciendo la redacción no lo hemos visto pero bueno aprovechando eso también ayer el gobernador anunciaba que estuvo con Enrique Peña alrededor de dos horas y platicó a los reporteros en Sierra Mojada sobre algunos proyectos que estuvo platicando con él lo que queda la duda y la incertidumbre es además de los proyectos y toda la cuestión de gobierno ¿qué más platicaron? ¿qué proyectos hay para Coahuila? ¿con quiénes? y quiénes estarían ya perfilando digo yo creo que esto también fue parte de los acuerdos que se tomarían Sí porque lo que también se mencionó en la cúpula prista es que los delegados los próximos delegados federales no serán propiamente de Coahuila ni políticos pristas del gobierno que ya se está especulando dice que la mayoría de los delegados federales que vendrán a Coahuila serán de otros estados ya se están mencionando algunos nombres si no me equivoco pero sí va va a ser como que sorpresivo lo que se tomen las decisiones que se tomen aquí es las delegaciones y los titulares quién decide si desde la presidencia del PRI nacional o de aquí mismo de Coahuila los promueven o del propio gobierno federal del propio gobierno federal que esté este bueno en el caso por ejemplo no sé Conagua Conagua que el que sea el director de Conagua a nivel nacional el secretario de Conagua sea quien designe a su equipo de delegados pues regularmente en las entidades se decide a través del partido quien ocupa estas posiciones y bueno también está a la espera de saber Enrique Martínez y Martínez que invitación le hará Enrique Peña dado que son buenos amigos claro y bueno tendríamos que ver también las relaciones tan cercanas que hubo en su momento de algunos políticos con por ejemplo Carolina Villano que recibió la invitación directa de sumarse sí claro pero de sumarse ya a la administración federal sí ella ya tiene pues una encomienda pero yo sí tengo duda y estoy en espera de saber qué pasará con otros políticos en Coahuila que por ahí lo apoyaron mucho y que pues qué pasará Exactamente y bueno también algo hay que traer un poquito más de grilla en ese sentido porque sí ya empiezan a sonar ya se empieza a escuchar nombres por ahí también ya me dijeron pero hay que platicarlo primero previamente y luego sacar conclusiones claro ya traeríamos la información en ese sentido y aunque muchos fíjate que yo he sondeado a mucha gente en las calles gente que está en las dependencias federales estatales y sí hay en algunos casos como malestar como que toda esta cuestión mediática y golpeteo que desde nivel federal se hizo al exgobernador Humberto Moreira sí causó impacto en alguna gente sin embargo hay mucha otra que espera su regreso porque no está conforme con la situación que actualmente hay en Coahuila algunos se lo chequen a Humberto Moreira pero hay otros que no lo culpan a él y que están esperando que él regrese a poner orden de alguna forma entonces sí también es una de las noticias que se están esperando de qué va a pasar con él algunos no están de acuerdo otros sí están esperando que logre algo y bueno pues en otros casos ahora sí como que se revierta este golpeteo que lanzó Felipe Calderón contra el Estado y no solo contra el Estado sino contra mucha gente que se aclare finalmente y bueno se están esperando los tiempos para hacer eso exactamente y bueno ya hemos llegado al final de este espacio informativo ya recordarle la respuesta es Cancún solamente usted tiene que ver el programa la repetición de este programa y darnos la respuesta exactamente y bueno para que a partir de este momento se comuniquen ah no mañana mañana que se comuniquen a partir de mañana de qué horario de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido este sobre de dónde viene el DJ es Cancún usted nada más tiene que ver este programa en la repetición y darnos la respuesta al 410-3208 ya ahí a las primeras 10 personas que se comuniquen les estaremos entregando un pase doble también vía Twitter nos puede dar la respuesta y ya nada más ponerse en contacto con nosotros en Unimedios Coach Coahuila abreviado o en la página de Facebook también agencia Unimedios entonces usted si quiere irse de antro el viernes pues ya está con nosotros y bueno ahí estaremos también nosotros para que nos puedan saludar y bueno nos digan que ustedes ven obviamente Unimedios autógrafos no autógrafos pero sí ahí nos echamos unos tragos unos whisquitos y a su salud también recordarles ya estamos ya nos están publicando nos puede estar leer la información de agencia Unimedios en Zócalo y bueno también en Radio Zócalo ya se va a escuchar en la 960 de amplitud modulada aquí en Saltillo pero bueno en Piedras Negres y Acuña está en FM no recuerdo en las estaciones de Radio Zócalo ahí va a poder escuchar también la información en radio y leernos de manera diaria en las colaboraciones que estamos haciendo para el periódico Zócalo Zócalo y también el Heraldo de Saltillo y también vernos en el Noticiero Reflejos de Alfredo Dávila de 2 a 3 de la tarde y con nosotros pues por supuesto de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche todo un espacio informativo toda una gran variedad de medios en los que ustedes pueden obtener la información de Agencia Unimedios los esperamos el día de mañana buenas noches segundo a segundo sigue la noticia en línea periodismo multimedia por Red Noticias porque nosotros le presentamos los hechos en red con el equipo de profesionales de Agencia Unimedios de Agencia Unimedios de Agencia Unimedios de Agencia Unimedios